¿Qué es lo de Pablo? Nosotros necesitamos que los suplentes nos den respuestas positivas y el día de hoy la verdad que los ingresos, los tres cambios que pudimos hacer, los tres han ingresado muy muy bien. Eso es bueno porque significa que tenemos un grupo importante, no solamente 11 jugadores sino más. Yo pienso que el primer tiempo no interpretamos del todo bien lo que era el partido, tuvimos algunas situaciones pero también sufrimos situaciones en contra. No tuvimos una gran circulación, básicamente porque no interpretamos bien el partido. En el segundo tiempo cambiamos el sistema, cambiamos de futbolista y mejoramos, encontramos mejor fluidez, atacamos mejor, defendimos mejor. Pero cuando se gana no todo está bien y cuando se pierde no todo está mal. Nosotros pensamos así. Este equipo tiene, digamos, teníamos la necesidad de ganar porque era necesario y fundamental pero obviamente que hay errores que debemos corregir de cara al futuro. Primero teníamos una necesidad inmensa por ganar. Muchas veces en el fútbol se dice que hay que ganar de cualquier manera, nosotros no creemos que haya que ganar de cualquier manera, pero muchas veces no lográs imponerte con respecto a tu rival. En el primer tiempo de hoy no supimos imponernos con respecto al rival, hubo momentos donde tuvimos cierto dominio, no muy pronunciado pero sí cierto dominio y hubo momentos donde nos controlaron, nos atacaron y nos generaron mucho peligro. Eso es algo que tenemos que obviamente mejorar, pero era indispensable hoy ganar, era muy importante ganar porque el equipo cuando uno pierde y cuesta tanto ganar la autoestima baja, cuando uno gana la autoestima sube y necesitamos que los jugadores recuperen su confianza. A partir de ahí creo que vamos a ir subiendo el nivel y cada día lo iremos haciendo. Contento por el resultado, por ya al fin haber cortado la racha, haber ganado más de local con nuestra gente, así que nada, esto Dios crea que sea el camino del comienzo, ya para seguir en esta racha que hay que seguir ganando, para salir de la posición que estamos. Justamente tú mencionaste la gente, ¿qué te pareció el aliento de esta gente el día de hoy? Más de 5.000 personas acá en el Teniente. Bien, bien, creo que en todo momento lo apoyaron, obviamente ellos quieren, la gente siempre quiere que en primer tiempo ya vamos ganando, nosotros también, pero creo que el partido lo tomamos con tranquilidad, la gente estuvo, vino harta gente, se agradece, así que nada, a seguir en esta hacienda que ya gracias a Dios cortamos la racha y podemos sumar de 3. Partido muy duro, difícil, el primer tiempo nos costó mucho, pero bueno, después del segundo tiempo creo que el equipo encontró mejor, se vio mejor, tuvo más profundidad, pudimos empezar a encontrar más espacios y bueno, nos faltaba el gol, por suerte marcamos el primer gol y eso dio más tranquilidad, después encontramos el segundo y el equipo ahí se vio más relajado, más tranquilo. Bueno, al final terminamos sufriendo, pero creo que el equipo dio un paso importante que era ganar el primer partido, que era lo que nos estaba costando mucho. Pablo, la gente se fue feliz hoy con este triunfo, se fue feliz después del partido con la Universidad de Chile, hoy día es el despegue quizás de O'Higgins. Ojalá, 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 necesitábamos sí o sí ganar un partido, hoy lo conseguimos y esperamos que sea el punto de inflexión, ¿no? Hoy no podemos ser ajenos de que la situación no estaba bien, la situación de no ganar te lleva a perder confianza, a que el equipo le cueste más y bueno, a partir de este triunfo esperemos empezar a encontrar eso, ¿no? Más confianza en nosotros mismos, arriesgar un poco más, tener la cabeza un poco más clara y bueno, eso era lo que buscábamos con este triunfo y por suerte se nos dio. Siguiendo un poco con la línea con la gente, más de 5.000 personas te aplaudieron cuando ingresaste a este partido, ¿qué te pareció el aliento de la gente durante los 90 minutos? Sí, no, la gente la verdad que apoyó, hoy necesitábamos que haya ambiente de final, que la gente nos acompañe y bueno, creo que el segundo tiempo la gente se fue contenta, porque el equipo fue a buscarlo, tuvo más incidencia y se vio más reflejado en el aliento de la gente, la gente siempre me banca, me apoya y siempre voy a estar agradecido a la gente acá. Sí, lo importante era ganar y más haciéndolo de esta manera, que creo que la idea del entrenador se ve cada vez más plasmada, el equipo sabe lo que juega, aunque a veces no salga, creo que lo intenta y cuando sale está a la vista de que O'Higgins juega bien, crea situaciones y bueno, creo que el primer tiempo se terminó bien, podríamos haber hecho un gol como ellos también, que nos salvó Miguel, pero bueno, nos fuimos 0 a 0 y después el segundo tiempo hicimos un buen segundo tiempo como equipo y bueno, gracias a Dios ganamos, que nos va a servir para ganar en confianza a todos y como equipo y al entrenador para seguir trabajando y bueno, a su vez para poder salir de la última posición. Martín, considerando los dos últimos partidos, Universidad de Chile y ahora palestino, la gente se fue muy contenta, ¿de aquí es hacia arriba ahora con el nivel de juego que ha tenido este fin de arrancada? Por supuesto, de acá tiene que ser para arriba, hay que seguir asimilando y haciendo las cosas que venimos haciendo bien y mejorar las que no se venían haciendo bien y como te digo, tratar de terminar el año lo mejor posible porque este grupo y este plantel, por la calidad humana y la calidad de jugadores, no se merece estar en la posición que está. Gracias. 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 Gracias.